¡Bienvenidos! Bueno, les cuento que vamos a hacer una práctica desde aquí, desde la unidad productiva de Tecnocuyico Granja, empresa pupumayense en Colombia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una práctica de desaparto o desteto. Les cuento, miren, aquí en esta unidad productiva es de engorde, no hacemos reproducción, tenemos una granja más pequeña donde se hace reproducción, pero acá solamente hacemos engorde. ¿Pero qué sucede? De vez en cuando algún machito se nos queda en un lote de hembras o una hembra se nos va en un lote de macho y ocasionalmente tenemos uno que otro parto, ¿no? En esta ocasión parece que el sexador, mi persona, como que se equivocó en varios lotes y tenemos unos zapitos que vamos a aceptar. Venga, les cuento, miren, aquí al parecer, al parecer se quedó un machito, la mayoría son hembras, están cargaditas todas y ya tenemos la primera procedencia. Venga, les cuento de esto, ¿qué dicen ustedes? Miren esta belleza. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hembra o macho? Hembra. Hembra, bueno, vamos a ver, vamos a ver, color negrito, miren que el color negro, si sabían ustedes que lo utilizan mucho para hacer remedios, es una hembrita, ¿sabían o no sabían? ¿Qué dijimos que era? ¿Hembra? Hembra, hembras van a ir abajo. Miren, les cuento, el color negro, aparte de utilizar remedios, lo utilizan mucho para el tema de hacer contras contra las malas energías. Se recomienda, se recomienda, y eso nos lo comentaba el profe Diego Narváez de SOTEC, Diego Narváez, creo que es la página de mi profe, miren, se recomienda colocar cuyes negros en la primer jaula, en este caso sería en la jaula que está al fondo, en la primer jaula para, una jaula solamente con cuyes negros para que cuando las personas entren o personas que vienen a mirar de vez en cuando, pues como de tener un poquito las malas energías. No siempre toda la gente le desea el mal a uno, la admiración se habla que también pues tiene que ver con el tema de las energías. Hembrita por aquí, vamos a ver, miren, es muy importante también, este es, bueno, tratemos un poquito y lo echamos, pásame, animalitos. A ver, ¿cuántos, cuántos dicen que vamos a necesitar? ¿Van dos? Unos, ¿cuántos le ponen? ¿Qué, diez? Ocho, bueno, yo digo que unos quince, espero unos quince porque he mirado bastantes equivocaciones por ahí. Miren, importante para el tema de los despetos, lo importante es, a mí siempre me dicen, Jonathan, tú nos dices que hay una red en la que se habla de todos dentro, de todos los animalitos fuera, eso quiere decir que debo hacer lotes de hembras y lotes de machos para juntarlos para que no se peleen, ¿no? Pero hay veces me dicen, Jonathan, mira que tengo poquitos animales, entonces, ¿cómo hago? Miren, no necesariamente el despeto tiene que hacerse todos los cazapos en el día catorce, aquí pueden haber ejemplares de pronto que tengan diez días, otros que tengan dieciséis días, pero más o menos se tomó una fecha como intermedia, como el día catorce para hacer el despeto, ¿no? Y lo otro es el tema de la observación, que sean animales grandes para que puedan resistir. El otro tema, el otro tema importante que debemos tener en cuenta es que, se me escapo, el otro tema es que las mamitas, ellas a partir del día, miren, este cuisito ha tenido algún problema en la jaula, posiblemente lo, me imagino que se enredó en la jaula, tiene como quebrada la patita, ¿no? Pero sí que lo podemos tratar, no para recuperarla, pero sí para el tema de que se lo pueda llevar a engolio. Esta es una hembrilla, obviamente para reproducción no va a servir, pero aquí la vamos a llevar a engolio. Entonces, miren, las hembras, las hembras, les cuento que ellas, la capacidad lechera empieza a disminuir, no hay más, la capacidad lechera de estas hembras empieza a disminuir a partir del día 7. Digamos que hasta el día 7 está como la leche materna de la madre, está en buena calidad nutricional, pero a partir del día 7 empieza, el día 8 disminuye, el día 9 disminuye, y posiblemente, o efectivamente, en el día 12 se habla que ya lo que hay es prácticamente lo que se llama un suero, ¿no? Que es donde ya es una agüita que prácticamente no tiene nutrientes. Bueno, debemos hacer de este tener el día 14 aproximado, porque recuerden que las hembras inmediatamente nacen o paren, si inmediatamente paren, el macho las monta, al montarlas el macho ya hay un periodo de gestación, entonces la hembra está gestando y está lactando. Si yo dejo que el gazapo siga succionando la glándula mamaria, después del día 12, día 14, puedo provocar una infección y esa infección finalmente terminará en un aborto. ¿Cuál ha muerto? En el nuevo, en la nueva gestación que ya está la anulina, ¿no? Vamos a avanzar por acá. Vamos, Santiago, trae por acá. Creo que por acá hay un macho. Aquí hay dositos más. Aquí hay unos dos más. Asientan. Estos están un poquito más grandecitos, ¿no? Pero, como les digo, vamos a promediar. Pásalo, Santiago. Miren, este chico no tiene polidactilia. No es que la genética nuestra sea sin polidactilia. Es que la naturaleza es caprichosa, ¿no? Y de vez en cuando salen algunos animales. Eso. Ahí vamos separando. Acompáñenos por acá. Vamos a salir los gazapitos por aquí. Creo que por acá hay un macho. Creo que por acá hay un macho. Estos cuatro, pero ya les falta tiempo, ¿no, Santi? Sí, señor. No, tal vez ya tienen, porque esto hicimos un video con ellos. Ah, sí, sí, sí. Con esto hicimos una camadita de cuatro, perdimos un gazapito. Hembrita, debajo. Porque generalmente se salían mucho, ¿no? Se nos volaba desde la jaula, era más que todo. ¿Dónde? Abajo. Miren qué chévere, son hembritas, como para utilizarlas para reproducción. ¿Abajo también? Ajá. Para utilizarlas para reproducción. Creo que por aquí no hay más. Aquí, 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 aquí. Estos dos. Aquí. Hay unos, dos, dos. A ver, vamos mirando cómo va la cosecha. ¿Quién aceptó el número? Macho. Machito, a ver. Yo diría que yo ya fallé. No, vamos bien, a ver cuántos hay. Tres, seis, nueve, diez. Por aquí hay otros seis, dieciséis. Por acá hay más. Más, trayendo por acá. Por acá, miren, utricos. Creo que aquí. Creo que sí, otros, otros nueve. Aquí hay unos grandes y unos más pequeños. Estos son más grandes ya. Listo. Machito. Machito. A ver, ¿qué más les cuento? Mire, otra cosa que es importante. Otra cosa muy, muy importante, hembra. Otra cosa muy importante es el tema de que ahorita se debería. Nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Pero es importante que usted, macho, es importante que usted desparasite, desparasite, coloque vitaminas. Si va a dar antibiótico, les coloco un poquito de antibiótico. ¿Por qué? Miren, cada vez que usted coge un cuy, el cuy pierde peso o no gana peso. Una de las dos va a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros somos gigantes para ellos y por más cuidado que tengamos, por más acostumbrados que estén a nosotros, somos gigantes, somos depredadores y es muy traumático coger un cuy para ellos, ¿no? Por eso generalmente usted coge un cuy, lo pesa, ¿sí? Y al otro día va y lo pesa y está lo mismo o perdió peso, ¿no? Entonces, por regla general, después de que se juntan, ya no se debe volverlos a tocar. Entonces, hoy que se desteta, que por fuerza tenemos que cogerlos, usted aproveche para desparasitarlos, aproveche para colocarles vitaminas, antibiótico, marcarlos, sexar todo, arma sus lotes y ahí los deja hasta que pasen los 70 días, donde ya se llega al tema de la cosecha, ¿no? con hembrita. Yo creo que damos más de 20. Si te dejemos los pa' que crezca otro poquito. Vamos a ver por aquí, vamos a ver. Yo creo que mire otros, otro que los zapitos por aquí. Vamos a ver. Por aquí. Acá hay otros dos. ¿A dónde? Pero esos nacieron ayer. Bueno, quedaron muchos que nacieron ayer, creo, nomás. Y ya. Miren, otra cosa, la importancia, aquí si miran cómo yo batallo para coger los pezitos, ¿no? Entonces es bien importante que las sabores conserven una altura, hembrita. Creo que hemos cosechado más hembras que maitos, ¿no? Estos quedan para separar después. Y aquí quedan para separar después. Listo, vamos terminando la cosecha del día. Preguntas, chicos, ustedes hacían para contarlos. A ver, cómo nos ven. Si completamos 20 o no completamos 20. Yo creo que sí. Creo que sí. Hay 20, tal vez. Contemos. Por aquí hay... A ver. Incluido el negrito. 3. 3, 6, 9, 12, 13. 3, 6, 9, 12. ¿Ya, ya? Yo conté 13. 13, ¿no? 13, 13, 6, 7. Miren, necesitamos 20 animalitos. Miren lo que les digo. Recomendaciones, recomendaciones para que las tengan en cuenta. Y traten de hacer núcleos. Por lo menos yo de aquí hago un lote de 10. Y saco de pronto las más pequeñas para que no vayan a ver peleas. Traten de hacer núcleos completos. Una vez ustedes los junten, ya no los vuelvan ni a separar ni a introducir. Ellos ahorita van a empezar un periodo de jerarquización y socialización, llaman. Que es donde ellos... Y reconocimiento. Se reconocen oliéndose los genitales. Después ellos como que interactúan un ratico. Y después van a venir unas peleas, ¿no? Entonces en el tema de las peleas, ustedes... O sea, mejor dicho. Es preferible que se hagan peleas aquí, que sean pequeños. A que de pronto se hagan peleas cuando ya son más adultos, ¿no? Entonces, armen sus lotes y ya no los separen más. Esperamos que se haya desagrado. Muchísimas gracias. Te despido, Santiago. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias.